Estás acabando conmigo No soy ni la sombra de lo que antes fui De tanto amor que me has dado Me estoy agotando, pero muy feliz Y muero en tus brazos, mi vida Que sea muy cerquita de tu corazón Porque no habrá muerte más linda Que morir en brazos de mi gran amor Mátame el beso Con tu pasión Quiero morirme Pero de amor Mátame el beso Hármese en ti Así la muerte Y en tus brazos morir Mátame el beso Con tu pasión Quiero morirme Pero de amor Mátame el beso Hazme sentir Así la muerte Y en tus brazos morir Mátame el beso Y en tus brazos moriré En tus brazos moriré Mátame el beso